Investigue para ti quien invento los jeans, que es una parte indispensable de nuestra vida diaria, y su historia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro video. Empecemos. Loeb Estraud nació en Baviera en 1829. En 1847, su familia se instaló en Nueva York. Aquí cambió su nombre a Levi. Levi negocio con sus hermanos mayores hasta 1848. Luego se fue a Kentucky y empezó a empaquetar. Su sueño era conseguir un carruaje tirado por caballos y evitar llevar el bulto a la espalda. En 1849, la noticia del descubrimiento de oro en California se extendió por toda América. En 1848, un carpintero de Nueva Jersey llamado James Wilson Marshall encontró algo de oro mientras construía un molino en California, así comenzó la era de la fiebre del oro. Todos los que podían ir con el lema de fiebre del oro iban a la caza del oro. Levi también tuvo este sueño cuando tenía 24 años. Los productos en California se volvieron tan caros que un producto vendido por uno en una región de América se vendió por 10 en California. Cuando Levi estraud vio esta brecha comercial, trajo los productos que le compró a su hermano a San Francisco, California y comenzó a venderlos. Las máquinas de coser en particular estaban recibiendo demasiados pedidos. También hubo una gran demanda de telas. Un minero preguntó si el mayor problema de los trabajadores de la mina era que sus pantalones se rasgaban muy rápido y si podía hacer pantalones resistentes para ello. Este trabajo tenía sentido para Levi Strauss. La tela de lona se vendía mucho. La razón de este aumento en las ventas de pantalones fue que los pantalones que usaban los buscadores de minas de oro se gastaban muy rápido. Especialmente la tela Denim de Francia, incluso ahora, las telas de mezclilla hechas de telas de algodón se llaman Denim en EEUU, era muy duradera y la elección del color azul creó una gran oportunidad para Levi debido a su capacidad para ocultar las manchas. El lenzo de Francia empieza ahora a pasar por sus manos. Levi Strauss fundó su compañía llamada Levi Strauss & Company en 1853 y se interesó solo en los pantalones. Cuando surgieron los problemas de bolsillos y cremalleras del pantalón, logró grandes ventas en poco tiempo con la patente de una solución que obtuvo de otro sastre. En 1873, Levi Strauss produjo los pantalones Ribite 501 patentados por Libe. Inicialmente visto como un artículo muy común, estos jeans pronto se convirtieron en la prenda más buscada por vaqueros, lineadores, ferroviarios, petroleros y granjeros. Los jeans producidos para vaqueros, por otro lado, tenían que ser cosidos ajustados para que pudieran montar a caballo cómodamente. Se encontró una solución para esto, en 1902 se cosieron dos bolsillos en la parte posterior de los jeans. Estaba destinado a transformar los jeans en ropa de uso diario. En 1902, mientras el mercado de la mezclilla se desarrollaba tanto, falleció Levi Strauss. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!